Sobre un terreno que tienen mis hijos heredados, esos terrenos desde que vivía su mamá, es una herencia familiar, hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima de lampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna, nada más aclarar de que no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Y ellos dicen que porque son independientes, y yo sostengo que sí son independientes. Pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Entonces, nada más dejarlo en claro, porque luego hay confusión. Se piensa que estos medios pseudo-objetivos, pseudo-progresistas, pseudo-independientes, que tienen vinculación con nosotros y no, ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación. Este, no hay simpatías. Más en www.gdlpost.com Más en www.gdlpost.com Gracias por ver el video.